¡Cambia de música! ¡No aprietan, no 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 ap ¡No se pere! 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 ¡ ¡Tero,ero,ero,ero,ero,ero! ¡Ole qué pasó con esos perros! ¡Ya está aquí, mano, cuidado, cuidado! ¡Este perro! ¡Tero,ero! ¡Y ahí está! ¡El hijo, el hijo! ¡Tero,ero,ero! ¡Ole! ¡Ole,ero! ¡No, carpeäl,elito! ¡A este perro! ¡Este fin de perro! ¡A este fin de perro! ¡Esta! 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 ¡Adelante! ¡Ay, yo, yo! ¡Adelante! ¡Ole,ero,ero,ero! ¡No, carpeäl,elito! ¡Torazo! ¡Torazo, señores! ¡Esto es auténtrico, perrito, ranchado! ¡Aquí fue! ¡Todo el perro! ¡Todo el perro! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Todo el perro! ¡Para la marina! ¡Para la marina! ¡Para la marina! ¡Para la marina! ¡Eso! ¡A la marina! ¡A la marina! ¡La marina! ¡Eso tenemos la marina! ¡Eso! ¡A la marina! ¡Uno por uno! ¡Uno por dos! ¡Uno por uno! ¡No se megan bolas! ¡No se megan bolas! ¡Uno por uno! ¡Uno por uno! ¡Eso! ¡Eso es la marina! ¡Eso es la marina! ¡Eso! ¡A su foso! ¡Su señor! ¡Todo el perro! ¡Para la marina! ¡Para la marina! ¡Eso es 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 la ¡Ay, amor, amor! ¡Qué nada de todo! ¡Qué nada de todo! ¡A eso le gusta a la gente! ¡A eso le gusta a la gente! ¡EL PORO FALE! ¡A lo mejor! ¡Eso le daño! ¡Eso le daño! ¡Yeah, ya, ya! ¡Eso le daño mis culturales! ¡Eso le daño! ¡Qué nada de todo! Bien, 2, 3, 5, 6, 6 SMILLOS, 1 por 1... ¡1 por 1, 1 por 1! ¡Ya se Massé del Brasil! ¡1 por 1, 2 por 1! Ahí está, ahí está, ahí está, ese sí, vale, vámonos. ¡Eso la mano, eso la mano, eso la mano! ¡Señores y señoras! ¡Todo el mundo de todos! ¡Todo el mundo de todos! ¡Todo el mundo de todos! ¡Eso le dice a la gente! ¡Eso le dice a la gente! ¡Así fue la balanda! ¡Y es este el alto! ¡A ver qué pasa el suñete que se dice! ¡Eso la vieja! ¡Vora suñete! ¡Juñete, suñete! ¡Vora! 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 ¡Ahhh!